Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trabeleras Nosotros somos Trabeleras Y bueno, Trabeleros, nos encontramos ahora a unas 2 horas de Lima Pero esta vez no hemos venido para grabarles un video turístico Hemos venido a grabarles un video un poco más tradicional Hoy vamos a festejar La fiesta del agua, más conocida como la champería Así que vamos a darles a conocer esta maravillosa tradición No se olviden de suscribirse a nuestro canal y vamos a empezar Esto es Trabeleras Nuestro recorrido empezó saliendo de Lima rumbo a Guatecaya a las 5 de la mañana a Trabeleros ¿Para quiénes son esas flores, Shayla Kani? ¿Acaso serán para ti? ¡Fluores amarillas! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Guayanita le trajo flores a Shayla Kani! ¡Una lluvia! ¡Una lluvia! ¡De bendiciones! ¡Ah, de bendiciones! ¡Ponlo ya! Bueno, ya nos vamos muchachos La verdad es que estas florecitas son para el santo patrón Mario está el encargado de llevar las flores Así que hicimos parada técnica para poder llevarlo Pero ahora sí, ya nos vamos ¡Vámonos, vámonos! ¡Hacuchis! Guatecaya pertenece al distrito de La Huaytambo en la provincia de Huerochirí, región Lima Para llegar hasta el pueblo de los ricos membrillos es un aprox de 2 horas y media Unos momentos después Ni bien llegamos a Guatecaya, fuimos a desayunar traveleros Aquí nuestra ñaña Chay Leti nos recibió con unas ricas truchitas de la zona El restaurante La Chocita Azul es un nuevo restaurante aquí Leti ofrece este platazo de trucha a solo 15 soles Y también tiene más platillos para ustedes traveleros Es bonito ver como poco a poco los pobladores de la zona apuestan por el turismo Y van creando este tipo de emprendimientos ¡Mucha suerte, ñaña Chay! Ahora sí, traveleros Ya estamos aquí oficialmente Hemos llegado a Guatecaya Mejor conocido como la tierra acá del Chacrerito Yo creí que ibas a decir como la tierra del Membrillo Ah, bueno, claro Obviamente es la tierra del Membrillo De las aguas cristalinas Pero también es el hogar del Chacrerillo Entonces, como vieron, ya hemos desayunado En realidad fue un desayuno súper rápido Y ya estamos empezando con nuestro recorrido Porque hoy tenemos una actividad muy chévere Puntualmente para lo que hemos venido Que es para la... Para la Champelia Exacto Que es una festividad que se realiza en Guarochirí La primera semana de octubre Así que estamos presentes en esta actividad Vamos a celebrar la fiesta del agua en Guatecaya En homenaje a nuestros ancestros Para que todo este valle siga verde Y dándonos frutos todo el año ¿A dónde estamos yendo ahora? Ahorita nos estamos yendo a la toma De donde sale la acequia Ya Y desde ese punto Se va a vestir a la cruz En donde se carga Va a haber cánticos, música Ya Y desde ahí, de ese lugar Se va a empezar a limpiar la acequia La champeria o la fiesta del agua En la Sierra Limeña Como ya lo dijo Nélida Travelleros Se celebra la primera semana de octubre Es una faena comunal de limpieza Y conservación de canales de irrigación Que se realiza desde tiempos prehispánicos Aquí como pueden ver Las personas provistos de palos y lampas Limpian los canales y los reservorios El trabajo se realiza en medio de celebraciones Hay música y también hay bailes El 25% del agua que se consume en Lima Proviene de la cuenca alta del río Santa Olale Pero muchos limeños desconocen esta realidad Por eso es importante valorar y cuidar este recurso Tan importante, traveleros Así que ya lo saben Bueno, hacemos una pequeña parada aquí Para mostrarte Cómo ha quedado la acequia Y los bordes después de la champeria Miren, ha quedado todo limpio El camino libre Para poder caminar Y transitar Y que el agua siga su ruta Para poder regar todos los embridios Y que los embridios Y todos los frutos que crecen aquí Pues se lleven a Lima Y podamos disfrutar ¿Y qué pasa si es que no hacen pues la champeria? Sí, miren, si puedes enfocar por acá Hay mucha mala hierba que crece En la temporada de que no hacen la champeria Entonces la champeria es importante Porque limpian todo la mala hierba Cortan algunos palos Y dejan libre todo el camino Y limpio también la acequia, ¿no? Entonces eso ayuda a que las personas puedan transitar Y que el agua también pase libre Y limpio Y limpio ¿Escuches? ¡Uy no! El chacrerito ha vuelto Acá ya terminando de enflorar la cruz El cual también tenemos la presencia de la madrina El cual ha puesto el manto de la cruz Y también queremos primero su Diana ¡Ay, ay! ¡Tu primera Diana! ¡Muchísimas gracias! es un honor para mí ser madrina de esta festividad que es la champería una festividad muy importante para nuestro yaku, para el agua y pues que se celebra en Huarochirí, en gran parte de la sierra peruana es una festividad importantísima sobre todo una forma de agradecimiento por toda la naturaleza por el agua bendita que nos brinda así que Añay una vez más, muchísimas gracias y que siga esta festividad tan bonita Añay A ver esa madrina chocha, pero escúchame, no nos está auspiciando esa marca Nelia ahora si quiere auspiciarnos para el próximo año puede ser este chavo sí porque ahí en el centro toman harto eso la madrina a ver seco la madrina, seco cepillo, cepillo ella vino ella vino a limpiar la sequía no sé qué hace está limpiando el cuerpo está limpiando el cuerpo la bebida sagrada chica sí sí eso eres el caro ahí, ahí, ahí hoy hasta nos quedamos ¿escuchaste? hoy ya, sí ¿dónde dormiremos? pero nos quedamos en el carro saludos, saludos en el carro vamos a dormir ya eres una guatecaína ya eres parte del pueblo acá es un honor acá es un honor me voy a enseñar a primer plano saludos por la fiesta del agua vengan a guatecaína a conocer las deliciosas mentiras chacurraini pronto la sanación mentira idea de acá de gran guatana desde Olmos visionario 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 la tierra del limón visionario Rosita, ¿qué opinas a todo esto? ¿por qué estarán hablando de eso? Rosita, paseamos, ¿no? bueno, trabileros ya nos estamos yendo porque ya se... bueno, ya se terminó de vestir a la cruz adornarla ya tenemos nueva madrina que está por allá para el próximo año todas las personas bailando pero ahora ya nos llegan nos vamos a presentar el pueblo de guatecaya para una misa y finalmente luego viene la pachana celebrada la pachana o la comida el almuerzo ya decía bueno, entonces vamos a ir ahorita a la iglesia, ¿no? vamos 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 Hacuchi luego de la misa todos los pobladores de guatecaya se reúnen para almorzar y disfrutar de la banda la comida y la música está a cargo de los mayordomos de este año quiénes son las personas que organizan la fiesta y esta propuesta se realiza con un año de anticipación, trabileros el direct el director de la banda el chacrerito el director de la banda el de pachamanca la otra pedazo de comida él siendo de direct ah, les comento las personas que viven delante de la banda es decir, la pareja son aquellos quienes están los elegidos para los elegidos para poner la banda este año este año finalmente el próximo año se hace la que oh, yo no soy esta gente porque ahí está la banda director, por favor él es el verdadero director bueno, en este momento nos están invitando esta rica pachamanca ¿de dónde? de locumini de locumini así es a ver, Nelida ¿tú qué querías crear una pachamanquita? sí para qué razones así es, ¿no? gracias gracias y para mí también muchas gracias y para mí también un panquecito un panquecito hecho del grupo de locumini miski chicas, les comento sucede que hoy hay hay dos viandas es decir, dos grupos dos fundos quienes han traído la comida y lo están compartiendo con todos en este momento es del fundo locumini pero también está el fundo laia en donde están repartiendo por otro lugar significa que ustedes pueden comer de ambos fundos la comida es decir, comida en la champería hay de sobra y la vecina 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 hay de sobra bueno, Sheila ¿qué tenemos por aquí? mientras tú te fuiste a buscar cubiertos vino un amigo de acá del pueblo y nos trajo este presente que lo voy a mostrar mejor para que puedan ver cuanta comida la pregunta que era me dijeron lo averiguarás cuando comas pero esto es para la madrina bueno observándolo bien aparentemente es un cabrito ¿verdad? un cabrito cabrito es amigas ustedes que saben es cabrito es cabrito al horno normalmente el cabrito al horno se le da a las personas pues que que son padrinos padrinas cancueleros y en este caso justamente es lo que iba a explicar como soy madrina me han dado el derecho me han dado este presente y de verdad que nadie llegó nadie se lo esperó increíble no sé si en todo Guarruchiri pero al menos en esta zona de Guarruchiri comemos pero la comida sobra eso es algo que nos caracteriza bastante al pueblo somos muy dadivos sí muy querendones la comida en algo por eso ya se imagina que amo la comida ah acá nos dimos cuenta excelente y de esta manera Travelleros cerramos el video jajaja como pueden ver la fiesta sigue la banda acá son los amigos y bueno no se olviden de suscribirse a nuestro canal en youtube y nos vemos en un próximo video salud salud hay una buena y una mala noticia la mala noticia es que la champeria ya limpiaron la acequia desde temprano esa es la mala noticia veníamos a eso no? hemos ido a buscar a Oso mientras nosotros estábamos ahí buscando a Oso comiendo Oso es el perro que se perdió ya terminó de limpiar ya o sea entonces y la buena noticia es que aquí nomás nos vamos a retornar ya allá a la misa ay 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 seguimos seguimos entonces vení en mi caja tendrá para pagar llegó el rapi que? tendrá para pagar ahora has traído sencillo no? no? otra tarjeta no llegó 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 me envió John pero acá revolucionando revolucionando John estás inspirado te toca brindar vamos a traer a todos los trabeleros están tirando estos no nos esperábamos creíamos que estaba lloviendo oye madrina que fue emana al próximo año dice el próximo año trabeleros están invitados al cargo que en él y da pasitos prohibidos acá los muchachos estamos practicando la banda y estamos practicando los pasos prohibidos para que no hagan pasar vergüenza están haciendo su respectiva práctica danse, danse, eso, eso, con vueltita hasta hasta la próxima